La Red por los Derechos de la Infancia en México, a través del informe Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes en México, expuso que entre 2022 y 2023 son tres los delitos en contra de personas menores de edad que han presentado un incremento. Se trata de las lesiones, los secuestros y el tráfico de menores. Un dato alarmante es que la organización contabiliza 15.129 lesiones de niñas, niños y adolescentes en el 2023. Dicha cifra representa un máximo histórico para el periodo que comprende de enero a septiembre del año en curso, esto tomando en cuenta que el primer registro que se hizo de este tipo fue en el 2015. La misma fuente informa que de enero a septiembre de 2023 se han registrado 53 feminicidios de mujeres de entre 0 y 17 años en México. Por otro lado, 672 niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de homicidio doloso y finalmente 504 personas de entre 0 y 17 años han perdido la vida por homicidio con arma de fuego en México. Cabe destacar que son el Estado de México, Nuevo León y la Ciudad de México las entidades con mayor presencia de este tipo de delitos que están dirigidos en contra de personas menores de edad durante el tiempo ya referido. De enero a septiembre se ha identificado que los puntos de la República Mexicana con más feminicidios de niñas son el Estado de México, Jalisco y Nuevo León. Por otro lado, los homicidios dolosos de niñas, niños y adolescentes han sido más observados en Guanajuato, Estado de México y Chihuahua. Aunado a esto, la Redim alertó que más personas de entre 0 y 17 años han muerto por arma de fuego en 2023 en Guanajuato, Michoacán y Estado de México, informó para Canal 13 Camila Islas.